Bienvenidos a De Todo Un Poco, el canal de información diversa donde puedes encontrar datos, información y cosas muy divertidas acerca del mundo a nuestro alrededor. El día de hoy estaremos diferenciando los tipos de plantas que hay en este mundo, así que quédate con nosotros para conocer más información acerca de los tipos de plantas. Las plantas son los seres vivos que pueden utilizar la luz del sol para producir sus propios nutrientes y de los cuales dependemos el resto de los seres que vivimos sobre la tierra. La diversidad de plantas es inmensa y cubre prácticamente toda la superficie terrestre. Para facilitar su estudio e identificación, a continuación te presentamos los principales tipos de plantas y sus características. En número uno tenemos las hierbas. Las hierbas son plantas erguidas y no leñosas, por lo general de bajo tamaño. Crecen en el suelo donde establecen sus raíces que pueden ser principales o adventicias. El tallo es flexible y crece en altura, pero no en diámetro. En número dos tenemos los arbustos que son plantas vasculares, erguidas, leñosas y de crecimiento independiente, de menos de 5 metros de altura al llegar a la madurez. La mayoría pertenece a las angiospermas, aunque existen algunos arbustos entre las hipnoespermas, como el yunípero y el enebro. En número tres tenemos los árboles. Los árboles son plantas vasculares, leñosas, de crecimiento independiente, que miden al menos 5 metros de altura o 10 centímetros de diámetro a la altura del pecho. Los árboles comprenden un 25% de todas las especies de plantas. Los árboles poseen raíces fibrosas, tallos leñosos, hojas y semillas. Algunos árboles poseen flores, pertenecen a las angiospermas, mientras los árboles de la clase de los hipnoespermas, como las coníferas, no presentan flores. En número cuatro tenemos las plantas suculentas. Estas son plantas que almacenan agua en sus tejidos carnosos y estas plantas se adaptaron a vivir en regiones secas y cálidas, transformando sus hojas en espinas y su tallo como depósito de agua. La fotosíntesis en estas plantas se realiza en el tallo y es del tipo CAM, es decir, toman dióxido de carbono en la noche y realizan el ciclo de Calvin en el día. En número cinco tenemos las plantas trepadoras, las cuales no se pueden sostener erguidas al llegar a la armadurez. Se pueden dividir en tres formas de crecimiento, las trepadoras de tronco, los vejucos y las lianas. Esta es la información más interesante acerca de las plantas, así que déjanos tu comentario para saber cuál de estas plantas te sorprendió más y por favor regálanos un like si la información en este vídeo te pareció súper interesante. También no olvides suscribirte y darle clic a la campanita, aquí siempre tenemos información súper interesante para ti. Muchas gracias y hasta luego.